Estimado Raúl, ¿cómo te va? Hace instantes nada más se retiraba la enfermera, fue derivada nuevamente a la sede policial número 19 de Itaguaguazú. Esto tras prestar declaración aquí en sede fiscal de la ciudad de Itagua ante la fiscal Jennifer Marchuk. Lo que nos decía su abogado con quien nosotros sí pudimos conversar es que se presentaron todas las documentaciones correspondientes, incluso hablaban también de videos y otras declaraciones dadas por su cliente, en este caso la enfermera que había sido imputada por omisión de auxilio. El abogado también refirió que también eventualmente serían llamadas otras personas a declarar justamente en el marco de este mismo proceso y nosotros seguimos aguardando aquí a que la fiscal pueda recibirnos para brindarnos algunas palabras. Pero como te mencionaba Raúl, tenemos las declaraciones del abogado Hugo Ayala, representante de la enfermera de Gabriela Soledad Yafar y esto era lo que nos mencionaba. ¿Qué pasó? ¿Qué decidió la fiscalía? Y hasta el momento ahora que era el criterio de ella, pero con el tipo de hecho, que es un delito, por supuesto, si hay imputación va a ser con un pedido de medidas. La investigación está en una etapa incipiente, se está comenzando recién. Nosotros con nuestra defendida dimos la versión que ella tiene, cuál es la función que ella cumple allí como enfermera dentro del RAP. Entonces, eso tiene una postura limitada también. Hay muchas cosas que ellas están vedadas de hacer. Entonces, ella dio su versión, explicó, agregamos los elementos probatorios con los que contábamos, que son las llamadas que ella hizo a los profesionales galenos que tenían que presentarse y asistir. Y ahora ya queda a criterio de la fiscal, mañana, Dios mediante, con la gente del juzgado de atención permanente de San Lorenzo, vamos a estar resolviendo este tema. ¿Ella quedó detenida? Todavía no sabemos porque ahora queda el trabajo en manos de la señora representante del Ministerio Público. Nuestra parte por hoy como defensa técnica ha culminado. ¿Ella va a quedar detenida? ¿Dónde? Ella queda a disposición del juzgado que le va a llamar y porque eso es lo que corresponde. ¿En este momento queda detenida en la comisaría? Sí, queda bajo custodia de la comisaría de Itagua-Bazú. La 19. La 19. Doctor, la línea que ustedes van a tener para la defensa es argumentar que ella cumplió con todo lo que tenía que haber cumplido. Por supuesto, por supuesto, porque hay un protocolo que cada uno cumple. El personal de Blanco sabe cuál es su función cada uno. ¿Qué función cumple el doctor, la obstetra, la enfermera y la que está en el servicio de RAF? Entonces, cada uno no puede abandonar su guardia, debe cuidar ese detalle. Entonces, eso es lo que ella cumplió, hizo, y en este caso ocurrió este triste suceso, ¿verdad? Pero ella no podía abandonar su guardia y ella cumplió con el protocolo que le exige la norma. Sobre sus superiores, ¿su clienta dijo algo, hizo referencia a algo en su declaración? En su momento vamos a estar hablando de eso. Solamente les digo que nosotros cumplimos con nuestra parte de hacer la declaración como corresponde y explicar las funciones que ella tiene y el protocolo que ella siguió totalmente en forma ordenada y coherente como corresponde. Doctor, porque dicen, bueno, ella corrió, pero ¿qué dijo ella respecto a esa consulta específicamente? ¿Ella fue a buscar a un médico de guardia para... Por supuesto, eso fue incluso en las declaraciones de los profesionales que obra en la carpeta fiscal, se menciona que ella fue corriendo a buscar un profesional ante la situación emergente. ¿Ella siguió todo lo que está haciendo dentro del protocolo y lo que le corresponde a ella? Ah, sí, y hasta ahí nosotros podemos decirle, porque realmente es importante que la prensa también escuche la otra campana, entonces esto se va a ir dilucidando y hay detalles que vamos a ir dando a medida que vaya transcurriendo la investigación. Doctor, ¿por qué no se puede quedar en su domicilio a tener su prisión domiciliaria? ¿Por qué tienen que llevarla en la comisaría? ¿Por qué tiene que amanecer en su domicilio? Bueno, a modo de explicación, eso es una decisión del juzgado, ahora ella está ya a disposición del juzgado, el Ministerio Público solicitó que ella se presente, le presentamos, se hizo lo que se tenía que hacer conforme al procedimiento, ahora el juzgado le va a citar. Puede ser que le cite esta misma noche porque es de atención permanente y le den su libertad ambulatoria, pero, 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 ¿por qué los ocho médicos que estaban no son responsables? Ah, eso en su momento se va a ir procediendo, ahora mismo se va a paso con eso. Doctor, el elemento fundamental que ustedes tienen es justamente las llamadas que ella realizó a los médicos de guardia que estaban en su momento. Así mismo, incluso hay un procedimiento que ellos siguen llamando desde el interno, pero como el interno no era respondido debidamente, entonces se utilizó y se agregaron las muestras de que incluso desde el teléfono particular se intentó llamar. Entonces, eso ya quiero dejar para que prosiga la investigación y vamos a ir agregando más elementos que a nosotros nos compete como defensa técnica. Así que agradezco mucho la presencia de ustedes para poder escuchar también la otra campana y ahora ya va a tocarle al juzgado tomar las decisiones pertinentes que creemos van a ser las más ecuánimes y coherentes como amerita el hecho punible. Doctor, ¿se saben si otras personas serán llamadas también en este caso? Por supuesto, se tiene que llamar a todos los que tuvieron participación en el hecho. Pero tenemos conocimiento de que ellos ya declararon, ¿es cierto eso? No, 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 hay gente que ya declaró los principales denuncias. ¿Quién no tiene nombre? ¿Los médicos? Yo quiero reservar, yo quiero reservarme esos detalles por, así como dije, porque la investigación está en una etapa, está comenzando. Ha sido injusto, doctor, que el nombre de Gabriela tenga que estar por todos lados y el nombre de los médicos, de los cinco médicos que estuvieron involucrados, que fueron los responsables, no se pueda decir. Comprendo, comprendo, comprendo la indignación de todos los profesionales de blanco y estamos apoyándole. Nosotros somos la defensa de su compañera. Así que les pido, les pido que hagamos el proceso como corresponde. En su momento, cada nombre será dado y serán llamados también. Así será, así será. Muchas gracias. Bueno, seguimos con este tema. Oliver, ¿algo más que agregar? Sí, Raúl, nosotros en este mismo momento estamos ingresando a la sede fiscal, ya que la fiscal Jennifer Marchuk nos va a recibir para brindarnos las notas correspondientes. Ustedes me avisan si nosotros seguimos para llevar a cabo esta nota o lo hacemos en otra. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con tu imagen, pero antes también queremos repasar, antes que llegues hasta la doctora, podemos mostrar una parte de lo que se pueda entender del acta, del procedimiento. Perfecto. Acá ya está la doctora. Bueno, en un instante vamos a volver con estas imágenes del RAC y todo lo que tuvo que ver con el procedimiento. Creo que ya está la doctora. Vamos a escuchar primero lo que dice la doctora Jennifer Marchuk. Bueno, el Ministerio Público, ante los últimos datos recabados del día de la fecha, declaraciones de pacientes que hemos obtenido, ha decidido formular, poner la disposición del juzgado penal de garantías a la enfermera Soledad, Gabriela Soledad Jafar. Entonces, en atención a que fueron las declaraciones brindadas por la madre del recién nacido, como la abuela del recién nacido, fueron cotejadas y fueron contrastadas con declaraciones del médico que ya les había mencionado, como también el día de la fecha, esas mismas declaraciones de que supuestamente, que aparentemente la enfermera habría cerrado la puerta por la cara de la abuela del recién nacido, de que no le había brindado la atención correspondiente, fue confirmada, fue también confirmada por dos testigos que son madres de pacientes del Hospital Nacional de Itagua. Ellas refirieron que efectivamente vieron lo sucedido y que la enfermera no le hacía caso. Entonces, se toma esta medida porque, como ustedes saben, como les estoy diciendo, la madre del recién nacido, como la abuela, requirió la ayuda pertinente de forma directa y de forma personal a la enfermera. Ya por su estado de salud y ya que era la única que se encontraba en ese lugar, ¿verdad? Porque era su lugar de trabajo que era la admisión del RAT y el lugar de acceso también de la paciente. Entonces, esa es la decisión que se ha tomado de poner la disposición del juzgado penal de garantías de turno. Está el segundo que afirmó la enfermera Gabriela. Ella dice que cumplió con todo el protocolo establecido dentro del Hospital Nacional de Itagua, que fueron los médicos, en todo caso, ante el llamado urgente de ella, los que no aparecieron en el lugar donde estaba esta persona. Ella ejerció su derecho a la defensa y ella efectivamente mencionó que dio aviso a otros médicos, dio los nombres de los médicos, mencionó que el aviso que ella hizo fue vía telefónica al interno del Hospital Nacional. También que hizo unos intentos de llamados a los teléfonos celulares de algunos de los médicos, nos proporcionó los nombres y los números de teléfono, pero que esos intentos fueron en vano porque quedaban apagados. Mencionó los horarios también y que, sin embargo, el Ministerio Público, evidentemente el Ministerio Público tiene la hipótesis de que no es la única que estaría involucrada en este hecho. Ahora, evidentemente hay y existen más personas que estarían siendo eventualmente procesadas, pero para que yo les pueda dar esa información, tengo que cotejar los datos que ella hoy en día nos brindó y cotejarlos con los informes que el Ministerio de Salud se comprometió a entregarme en el transcurso del lunes, había mencionado ahora. Doctora, ¿en este caso se mantienen entonces los elementos para considerar que existe omisión de auxilio por parte de la detenida? Sí, se mantiene. El Ministerio Público cree que existen suficientes elementos de sospecha de la existencia de la omisión de auxilio y, como les digo, la hipótesis del Ministerio Público no es que ella sea la única involucrada en el hecho. Doctora, pero la omisión de auxilio, en su caso, ¿en función a qué es? Porque ella también dice, o al menos las enfermeras también que estaban hablando con nosotros, dicen que no tienen posibilidad de hacer un procedimiento para que la persona pueda parir. Eso ya está en la responsabilidad del médico. Independientemente del conocimiento o la especialidad que uno tenga, uno como persona sabe que si una persona viene y le pide ayuda de forma directa y de forma personal, entonces debe hacer lo mínimamente o poner el empeño suficiente o gritar tal vez o poner más energía tal vez o insistir más de una llamada telefónica o de un intento de llamadas telefónicas. Entonces, es ahí que se configuraría el hecho y por las testificales brindadas el día de la fecha también que confirman lo mencionado por la madre del recién nacido como de la abuela y el médico. En un momento relata que sale corriendo a buscar a los médicos de guardia. ¿Eso se pudo constatar si ya fue posterior a que se produzca el parto en el piso o fue antes? Justamente yo le pregunté a ella si el aviso de ella era normal que quede ahí en las llamadas telefónicas y me dijo que era lo normal que ella tenía que hacer era llamar por hacer la insistencia del aviso de forma telefónica. No se fue de forma personal a avisar a los médicos. Ya cuando había mencionado sí que intentó, cuando vio que la mujer estaba perdiendo, estaba viniendo del pasillo, ahí se fue corriendo y cuando la abuela estaba pidiendo socorro, ayuda también, ella se fue corriendo a la sala de parto y ahí se encontró con el médico y uno de estos médicos, el que la auxilió a la paciente, también pudo ayudarla y ayudar a la paciente y fue él el que se fue a traer la caja de procedimientos. Y ella también menciona que ella también se fue a buscar la caja de procedimientos en ese momento. ¿Tiene suficiente eso a criterio de ustedes como para considerar que sí hizo lo necesario? Y bueno, es a criterio de los elementos que tenemos reunidos al día de la fecha. Ahora, las declaraciones de los testigos más la declaración de las propias afectadas, quienes de forma directa, de forma personal, y que ella también confirma en su declaración indagatoria vertida ante el Ministerio Público que sí que efectivamente la abuela varias veces insistió en la ayuda y que le tocó la puerta varias veces. Doctora, ¿los médicos también serían llamados a declarar? ¿El médico que estuvo ocultante en el momento en que esta enfermera corrió hasta requerir la ayuda de los mismos? Justamente, el Ministerio Público, como les dije, les digo, no descarta la participación. Evidentemente, ella no está sola en esto. Pero para que yo pueda darle esa información, necesito contrastar los datos que ella hoy me brindó con el informe del Ministerio de Salud. O sea, ¿dependería entonces del resultado de la intervención para que ustedes puedan volver a llamar a otras personas? Del informe que ellos me brindan, para acotejar quiénes estaban presentes, quiénes tenían que estar en la guardia, quiénes no estaban, y a quién ella, evidentemente, según lo que ella manifiesta, intentó llamar. Pero podríamos decir que en toda la cadena de mando sería responsable de lo que ocurrió. Y esa es la hipótesis que tiene el Ministerio Público, que no es la única, evidentemente, que tendría responsabilidad en el hecho. ¿Qué responsabilidad tendrían, por ejemplo, los superiores de ella? No, estamos hablando de los médicos que estaban en el lugar que tenían que cumplir la función de asistir y de ayudar a la paciente. ¿Ellos no estaban en el lugar o dónde se encontraban en ese momento? Según lo que ella refirió, ellos estaban en la sala de parto. ¿Pero estaban intervigiendo o no? Según lo que ella refirió, ellos estaban con algunos, creo que mencionó, dio como cinco nombres, pero que en ese momento ella no sabía si estaban en parto o tenían paciente, porque ella estaba en la sala de admisión, pero que ellos sí, al pedido, al llamado, al interno que ella le hacía, ellos le referían que sí que estaban en parto. ¿Y la distancia entre un lugar y otro donde sucedieron los hechos? No, no, no queda muy, me dijo que estaba un poco alejado del lugar donde ella estaba, la sala de parto. ¿Y por qué dijo ella que no le ha brindado esa primera asistencia que precisaba esta mujer? ¿No se percató o porque ella no se encarga habitualmente de hacerle estos procedimientos? Esa fue la postura de ella, que ella hizo lo que a ella le correspondía, que era verificar los signos vitales de la paciente, tomarle la presión y eso. Al criterio de la fiscalía, eso no fue suficiente entonces. Exactamente. Al criterio de la fiscalía y teniendo en cuenta los elementos ya mencionados, las testificales de pacientes que dicen y confirman que la enfermera, que la madre le pidió de forma reiterada e insistente ayuda y que ella no les hacía caso, que todo el momento estaba con su teléfono celular y que incluso le cerró la puerta por la cara a la abuela. Doctora, llegó a mencionar la enfermera de que justamente esta paciente ingresaba a las cinco y media y que en ese momento ya había dado aviso a los doctores que el nacimiento se daba a las seis veinticinco, más o menos. Ella dio, refirió el horario que ella manejaba, ¿verdad? Dio unos cuantos horarios y detalló en su declaración lo que había hecho. Así es. Gracias, doctora. Bueno, compañeros, esas son las palabras de la doctora. Jennifer Marchuk, quien mencionaba cuáles serían, digamos, las referencias tenidas en cuenta por el Ministerio Público. Bueno, lo que está diciendo la fiscal Jennifer Marchuk, entonces, Oliver... Sí, te escucho, Raúl. Sí, ya mencionó todo lo referente, va a seguir entonces en el calabozo de la comisaría 19 la enfermera. Así mismo, Raúl, continuaría, en este caso, detenida en la comisaría número 19 de Itaú Aguazú y ya serían remitidos los antecedentes del caso, incluso nos decía, para el juzgado en San Lorenzo. Bueno, muchas gracias, Oliver, muy amable.